Tengo ganas de dormir a tu lado, tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio, desde los pies ríos hasta el ombligo Tengo ganas de dormir a tu lado, tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio, desde los pies ríos y si tú quieres que yo siga, sigo Baby, vamos a repetir lo que digas mi nombre, que yo soy tu nombre, dime cuándo vive, dime cuándo yo leo Quiero serlo como ayer, que soy amigo, vente, quiero recorrente, quiero protacer hasta el amanecer Dime quién te va a amar como yo, dime si se siente como yo Cuando te abrazan otros brazos, cuando te besan otros labios Tengo ganas de dormir a tu lado, tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio, desde los pies ríos hasta el ombligo Dime quién te va a amar como yo, dime si se siente como yo Cuando te abrazan otros brazos, cuando te besan otros labios Dime si se siente lo mismo, baby no me está más conmigo Nadie me ve esos besos de humedad Dime quién te va a amar como yo, dime si se siente como yo Tengo ganas de dormir a tu lado, tengo ganas de besarme contigo Tengo ganas de besarme contigo Desde los pies ríos hasta el ombligo Tengo ganas de dormir a tu lado, tengo ganas de besarme contigo Tengo ganas de besarme contigo Voy a darte muchos besos despacio Tengo ganas de dormir a tu lado, tengo ganas de besarme contigo Tengo ganas de besarme contigo Buenas el gato, hay un gato, hay un gato Ya dispos ischito para que tu борtele a tu lado grande Tengo ganas de dormir a tu lado, temparo Tengo ganas de momentos cambios Tengo ganas de dormir a tu lado,